Cuando estoy en tu presencia No encuentro nada mejor Que adorarte Y sentirte aquí Cerca, muy cerca de mí Cuando estoy en tu presencia Nada hay más fuerte en mí Al contemplarte Y sentirte aquí Dentro, muy dentro de mí Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Cuando estoy en tu presencia No encuentro nada mejor Que adorarte Que adorarte Nada hay más fuerte en mí Te amo 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 Mi Jesús 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 Jesús